Música Que inicia no coca en la voz La coca no es la coca que yo iré en gado No nadie vego a meñen en que nete Tu haría maneto tu hará nete vega Tu haría maneto tu hará nete vega Y después da nací en el oro Na modiro a coca o gete nero No da coca ya nejo en cagera La coca no es la coca que yo iré en gado No nadie vego a meñen en que nete Tu haría maneto tu hará nete vega Tu haría maneto tu hará nete vega Música Oye caga cano yugaga Tivo donde la cana botiguero La coca no es la coca que yo iré en gado No nadie vego a meñen en que nete Tu haría maneto tu hará nete vega Tu haría maneto tu hará nete vega Y después da nací en el oro Y después da nací en el oro Y después da nací en el oro Y después da nací en la coca que yo iré en gado No nadie vego a meñen en que nete Tu haría maneto tu hará nete vega Tu haría maneto tu hará nete vega Música Oma si hasta oro si gira o kire Nes ya o le raga Ata udia ina Que nada que amo o gato ya tomaga Atau nye kore andoa o matangitonya Y después da nací en la coca que yo iré en gado No nadie vego a meñen en que nete Tu haría maneto tu hará nete vega Tu haría maneto tu hará nete vega Y después da nací en el oro La coca no es la coca que yo iré en gado No nadie vego a meñen en que nete Tu haría maneto tu hará nete vega Tu haría maneto tu hará nete vega Música 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 ¡Suscríbete!